Bienvenidos. Bienvenidos a La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento para el Seguimiento a los Diálogos de Paz en La Habana y Unimedios. Hoy vamos a hablar de la importancia de los partidos políticos en la construcción de la paz. Y para ello hemos invitado nada más y nada menos que al senador Iván Cepeda, al senador Navarro y al profesor Marco Romero. Bueno, iniciamos de una porque esta conversación va a estar muy interesante. Bueno, Iván, más allá de la importante labor que realizan los partidos políticos en el Congreso, para usted, ¿qué otras cosas pueden hacer estos partidos en la construcción de la paz? Bueno, gracias. Lo primero, saludar aquí a Antonio y a Marco. Bueno, yo creo que la paz es esencialmente un proceso político. Es ni más ni menos que recomponer las estructuras sociales, las estructuras y los sistemas de los pactos sociales, del debate público, precisamente para superar un estadio de violencia. La ausencia de democracia en Colombia ha sido, a mi modo de ver, como se ha dicho siempre, uno de los grandes factores, de las grandes causas del conflicto armado que hemos vivido durante tanto tiempo. Y entonces, si eso es cierto, para mí la paz podría resumirse como un proceso de democratización de la sociedad. Así que, sin lugar a dudas, los partidos políticos que, mal que bien, hacen parte y son el centro de muchos de los problemas y de los debates, tienen que ver profundamente con ese cambio hacia un estadio más democrático. Ahora, el problema es que en Colombia la política y los partidos y las élites políticas han estado mezclados y han sido promotores muchas veces, precisamente, de la violencia. Así que aquí hay que hacer un trabajo por deslindar las armas y la palabra. Esa es parte de lo que se ha dicho aquí. Así que yo creo que un pacto político esencial para construir la paz es fundamental en todo este campo de lo que se ha llamado la posguerra o el posconflicto. ¿Pero qué democracia? ¿De qué democracia estamos hablando? Bueno, yo creo que una que sea, en primer lugar, real. No una democracia ficticia y formal. En Colombia somos siempre fanáticos de promulgar leyes, generar discursos, generar imágenes y símbolos que no tienen un contenido real. En Colombia la democracia quiere decir, en primer lugar, respetar la vida de quienes participan en la política. En segundo lugar, abrir el espacio de la intervención política a los opositores. Generar un sistema de controles efectivo de la acción política y de los dirigentes políticos. Todo eso que en parte está contenido, por lo menos algunas de las cosas que están contenidas, en el segundo punto de lo que se ha acordado en La Habana durante estos cinco años de conversaciones entre gobierno y Farc. De acuerdo. Senadoranta Antonio Navarro, bienvenido. Hola, gracias. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Antonio, yo quisiera preguntarle, los partidos políticos, a mediano plazo, ¿qué pueden hacer para desterrar el uso de la violencia para hacer política? Yo empiezo por el corto plazo. Me parece que es extraordinariamente importante que se esté abandonando la violencia en el ejercicio de la política por parte de quienes la han practicado desde el campo revolucionario. Porque si miramos Colombia, en Sudamérica, casi es el único país donde nos siguen gobernando los mismos desde hace 150 años. Hay que recordarte el primer cargo público que le dieron al abuelo de Germán Vargas Lleras, se lo dio el tivo abuelo de Juan Manuel Santos en 1939. O sea, estamos en el gobierno de la misma aristocracia, de la misma oligarchía, como decía Gaitán. Y en parte es porque aquí, muchos, incluyéndome a mí, intentamos conseguir resultados políticos con el alzamiento armado. El fin del alzamiento armado cambia la agenda nacional y hace que aquí haya una oportunidad para una transformación hecha de partidos alternativos. Y eso es en el trotoplazo. Por eso lo primero que tenemos que hacer es consolidar estos acuerdos de paz que se firmaron con las FARC. Hacerte las leyes que están como las responsabilidades del Estado y las reformas constitucionales se vuelvan realidad. Y en el mediano y largo plazo, lograr que una visión alternativa de sociedad, una visión alternativa del país, tenga una oportunidad de gobernar a Colombia y de hacer los cambios que esta sociedad necesita. No le podemos pedir esos cambios a la universidad. No le podemos pedir esos cambios a Santos. Eso sería pedirle pedas al Olmo. Tenemos que pedir que eso lo hagan fuerzas alternativas en Colombia. Muy bien. Bien. Profesor Marco Romero, el punto dos, que es uno de los puntos que a usted más le gusta, me consta, promete apertura democrática. ¿Esa apertura democrática es únicamente para las FARC o es para toda la sociedad? ¿Cómo ve usted este punto? Profesora Claudia, un saludo a la audiencia, un saludo al senador Iván, al senador Navarro. Muy complacidos de tenerlos en La Paz en Poco. Bien, yo diría que en La Habana se hace un acuerdo que dibuja un escenario político. Muy interesante porque allí se toma la idea de que, en primer lugar, hay que limpiar la política, hay que tener una organización electoral que no esté en un tremendo conflicto de interés, donde las mayorías controlan las elecciones. que hay que ir al pluralismo político, estatuto de oposición, o tener una democracia política plena, una democracia política con garantías que hemos tenido muy pocas. Pero, por otro lado, se parte de la idea también de que se debe fortalecer una sociedad civil. Y cuando hablo de sociedad civil, no me refiero solamente a las organizaciones no gubernamentales, que es lo que en Colombia se conoce como sociedad civil. Sociedad civil es que deben existir sindicatos fuertes, que deben existir organizaciones campesinas, organizaciones de pueblos indígenas, afrodescendientes, de mujeres, y que la tarea del Estado es proteger sus movilizaciones y proteger su expresión en la sociedad. Entonces, se apuesta a una democracia social, por un lado, como un contrapeso, y por otro lado, se apuesta a una democracia de tipo político. Y creo, como lo ha dicho el senador Iván, el senador Navarro, que se está dando un paso muy importante, porque en el fondo se está quitando buena parte de los daños que se causan en el país a quienes hacen política desde la guerra. Y se está abriendo un campo a una competencia política muy importante. Si no hay guerra, va a haber más competencia política en el país. Y esto es muy importante porque tenemos una primera crisis derivada de la guerra, pero hay otra crisis. En otras democracias donde no hay guerra, los partidos empiezan a perder influencia por una razón, porque cada vez tienen menos capacidad de afectar la órbita del capital privado. Y entonces, si la democracia no logra compensar el reino del interés privado para defender el interés público, pues la gente deja de creer en los partidos. Aquí tenemos esa doble tarea. Por un lado, salir de la guerra, consolidar una sociedad política, una sociedad civil fuerte, que sean capaces de hacer esta transición, pero por otro lado, ver que esa sociedad civil fuerte y esos partidos políticos sean capaces de lograr cambios, que la sociedad entienda, van en la dirección de una vida digna y de cambiar las condiciones de vida injusta que reinan en Colombia para muchos. De acuerdo, ustedes, sobre todo ustedes dos que son actores de primera línea de la política en este país, no sé si ustedes lo sabían, pero son personas muy importantes para profundizar la democracia en Colombia. Me gustaría que me contaran cómo sienten ustedes a los partidos políticos y la implementación de los acuerdos. ¿Los están tomando en serio? ¿Está haciendo que ellos se hagan preguntas? ¿O no es que ustedes sientan que estos acuerdos están generando un remesón en este sistema de partidos? Iván. Bueno, yo dividiría esto en tres categorías. Yo creo que hay una franja política que definitivamente no quiere el proceso de paz como está concebido y que ha hecho una oposición férrea en todos los momentos, en todos los estadios del proceso. No creo que sea necesario decir quiénes son. Hay otra franja, que es la franja de los partidos de gobierno, en la cual hay una tendencia a querer que esos acuerdos y la paz se dé, pero con una muy fuerte limitación de los alcances que puedan tener esos acuerdos. Francamente, uno ve que hay mucha mezquindad en la implementación y en la concepción de lo que es la paz. Digamos casi que se quiere una paz sin cambios o con cambios de retoque del sistema. Y yo diría que hay otra franja política que va más allá de la izquierda. Creo que hay muchos sectores en el mundo político que lo quieren. Y es una paz que cambie las cosas y que las cambie en primer lugar en el mundo rural. Eso significa que el núcleo de los acuerdos, que es esa unidad territorial que hay ahí, que conforman estas circunscripciones especiales, las zonas de reserva campesina, las zonas que se están creando, estas zonas veredales, pues sean el epicentro de unos cambios políticos, sociales y económicos de fondo. Y yo creo que en esos niveles es que se da hoy la confrontación política entre esas concepciones que puedo esquematizar, pero que creo que ahí está lo esencial de las posiciones hoy. Senador. Yo simplificaría en dos. Los que están totalmente en contra de los acuerdos, que se han beneficiado de oponerse a los acuerdos, que han conseguido resultados políticos electorales, que hemos vivido recientemente, oponiéndose a los acuerdos, y otros en diversos matices, pero que están a favor de apoyar esos acuerdos. Y creo que hay una clara mayoría en el Congreso, al menos, de quienes estamos a favor de apoyar los acuerdos. Obviamente, entre quienes estamos apoyando los acuerdos, hay diferencias de lo que debe ser el futuro del país. Y esa pelea y esa disputa política es la que viene después. O ya la estamos viviendo. Sí, bueno, la estamos viviendo, pero digamos en términos del cumplimiento de los acuerdos, yo creo que hay una mayoría en el Congreso que apoya que esos acuerdos se cumplan. Un poco más reañadientes, en eso, claro, el matiz de Iván es cierto. Pero finalmente van a terminar votando los proyectos de acto legislativo y de ley que se aprobaron en La Habana. Sabiendo eso, sí, con los ojos abiertos todos, que después viene la confrontación política, aún entre quienes apoyamos los acuerdos con diversos matices, porque evidentemente el capítulo que sigue es ese. Tenemos concepciones de país distintas, y desde ese punto de vista vamos a estar confrontados en el terreno electoral. Pero para la aprobación de los acuerdos de La Habana yo siento que hay mayoría en el Congreso. Que hay mayoría. Profesor, ¿usted desde afuera cómo ve este sistema político que tenemos y la implementación de los acuerdos? Bueno, Claudia, yo iniciaría por una anécdota que tuvimos cuando estábamos organizando el foro de participación política para el proceso de paz, que teníamos un dilema. Invitamos a los que tienen personería jurídica y aparecía un grupo grande de partidos, unos más chicos, otros más grandes, pero una lista grande. Y recuerdo que alguna funcionaria de las Naciones Unidas hizo la siguiente reflexión. Si esto es un proceso de paz hay que invitar a los que quieren ser partidos políticos también. Y ahí entra un sector nuevo. Yo voy en la línea de tres de Iván, pero con un matiz. Es decir, evidentemente hay una coalición que está, digamos, que no le gusta el acuerdo de paz. Eso está muy claro, que han jugado a fondo prácticamente acabar ese acuerdo de paz que solo le sirve ganar guerras. Ese tipo de cosas lo sabemos. Hay una coalición inestable y que cada vez es más inestable a medida que se acercan las elecciones de 2018. Hay votaciones del Fast Track que se han salvado por un voto. Entonces, esto está un poco apretado. Pero bueno, hay una coalición que se sostiene y un debate sobre si esa coalición debe sostenerse a futuro para consolidar el acuerdo de paz. Y una serie de fuerzas sociales, políticas, que aspiran a jugar en el escenario político. Porque si se termina la guerra, el único escenario donde se pueden dar cambios importantes, donde la gente pueda organizar para plantear cambios, es el escenario político electoral o el escenario de la movilización social. O sea, hay muchos preparándose para ese escenario y yo creo que por eso es que la extrema derecha y seguramente otros grupos han empezado a asesinar muchos líderes en los territorios. Esto es tremendamente preocupante porque recuerdo mucho el libro de Mauricio Romero que decía que cuando se abrió la descentralización en Colombia, los movimientos sociales empezaron a tomarse el poder local y viene una reacción de la extrema derecha para asesinar a muchos de estos líderes evitando ese hecho. Es decir, que no solo está en juego el tema de la reforma rural en el territorio, sino una reconfiguración desde los territorios mismos de la situación política y ojalá que haya garantías para proteger a estos líderes porque el éxito de la paz es que efectivamente muchos de esos líderes puedan por vía democrática tomarse el poder. Perfecto. Bueno, se nos acabó este primer bloque, pero hemos preparado una nota de contexto para ustedes. Veamos. Después de la desmovilización del M-19 y con la Constitución de 1991, se logra mayor participación política para distintos grupos que hasta ese momento se hallaban excluidos del ejercicio del poder institucional. 26 años después, las FARC y el Gobierno Nacional firman los Acuerdos de Paz. Hecho que da inicio a un nuevo ejercicio de apertura democrática que busca aumentar la participación política de sectores históricamente excluidos. Esta nueva fase, que entra en vigencia con la implementación del acuerdo final, se fundamenta en los siguientes aspectos. Primero, la apertura democrática como principio de inclusión política que dé oportunidad a otras voces con nuevas ideas que puedan participar y decidir sin sentirse amenazados por la violencia. Segundo, se acordó la creación de 13 circunscripciones transitorias especiales para movimientos nuevos en las regiones que han sufrido con mayor profundidad la violencia. Tercero, mayor participación ciudadana para consolidar la paz, bajo el fundamento que la paz se construye en los territorios y que se deben fortalecer los mecanismos participativos para la generación de políticas y la implementación de los acuerdos. Cuarto, se plantea la participación desde el fortalecimiento a las organizaciones sociales como otras expresiones de la sociedad, incluso cuando están en oposición por medio de la protesta a las políticas de gobierno. Y quinto, consolidar la paz dentro del ejercicio participativo se sustenta en romper el lazo entre política y armas y que éstas ya no sean usadas como excusas para causas políticas. Bueno, este es nuestro segundo bloque y vamos a ahondar tres temas que son muy importantes para entender el rol de los partidos políticos en la construcción de paz. Senador Iván Cepeda, hemos escuchado hablar de una misión especial electoral. Me gustaría que le contara a nuestra audiencia rápidamente qué es esa misión y qué es lo que la ciudadanía debe esperar de esta misión. Bueno, para decirlo en pocas palabras, esta es la espina dorsal de una reforma del sistema político porque en Colombia el sistema electoral es un sistema que es muy poco transparente o por decirlo es absolutamente turbio, es totalmente anacrónico y al mismo tiempo es muy antidemocrático. Entonces, se trata de producir una reforma que precisamente cambie radicalmente ese sistema, que lo convierta en transparente, es decir, que haya una posibilidad en todo momento y en todas las etapas y estadios del proceso electoral de que las cosas sean perfectamente claras, desde el momento de la inscripción de los votantes hasta el momento del conteo de los votos y del anuncio de los resultados. Que haya un sistema que permita que todos podamos ejercer ese derecho. Las zonas rurales en Colombia no tienen la posibilidad real de ejercer el voto. Los campesinos, todas las poblaciones marginadas en las ciudades están realmente excluidas del sistema electoral. Incluso hay un método de ganar elecciones que consiste en contratar el servicio de transporte y dejar a los otros contrincantes sin la posibilidad de movilizar sus propios electores. Bueno, la compra-venta de votos, etc. Entonces, aquí es necesario un nuevo poder electoral. Un poder electoral que esté por encima de ese tipo de acciones y de posibilidades de corrupción. En segundo lugar, es necesaria una financiación radicalmente distinta de la política y crear mecanismos para que ella sea transparente. Bueno, no necesito hablar aquí ahora de Odebrecht y del escándalo de megacorrupción transnacional de financiación de la política. Un sistema electoral que tenga la posibilidad de incluir, como decía, todas las fuerzas y que haya la posibilidad de ejercer un control real sobre todo lo que ocurre antes, durante y después de las elecciones. Eso es lo que a mi modo de ver debe garantizar esa misión. Y esta misión, porque usted nos está planteando un revolcón o la misión, se supone que va a ser todo un revolcón para la política. Ella va, sus recomendaciones pasarán por el Congreso. Bueno, aquí hay que insistir en que eso que está pactado en La Habana debe traer unas consecuencias. No quedaría bien que se haya hecho una misión de expertos y de instituciones muy prestantes que tienen una gran experiencia en este campo y después que esas recomendaciones se cogieran y fueran como un menú a la carta y que entonces determinados partidos eligieran de ahí qué sirve y qué no sirve. Nuestra posición es que, hecho ese ejercicio, los partidos políticos tenemos un mandato de llevar al Congreso y de aprobar una reforma de orden legislativo y normativo que corresponda al espíritu y al deseo con el que se ha creado esa misión, que es la democracia. ¿Le gusta a usted la lista cerrada? ¿La idea de la lista cerrada es buena? Yo creo que en este momento de la política en Colombia hay que mantener un régimen mixto en el que haya la posibilidad de tener listas cerradas y listas en las cuales pueda haber coaliciones políticas. Pero no descarto que una vez se haya democratizado este sistema, pues la lista cerrada pueda ser una fórmula única, pero eso tiene que ser a través de un tránsito. No creo que pueda ser como una decisión automática y en este momento. Estatuto de la oposición es otra idea que nos están vendiendo desde hace muchos años, que lo retoma nuevamente el Acuerdo 2. ¿Usted qué piensa de ese estatuto? ¿Usted que ha sido oposición en algunos momentos? A ver, yo quiero decir algo sobre la lista cerrada antes de hablar del estatuto de la oposición. Yo creo que nosotros cometimos el error en 1991 de no haber tomado la decisión que condujera la lista cerrada inmediatamente. En aquella época no era un asunto de lista cerrada o abierta, sino que cada partido podía presentar muchas listas. Es más, en la elección de 1991 el Partido Liberal al Senado presentó como 250 listas. Se le llamaba la Operación Avispa. Y en algún momento determinado estuvimos analizando si obligábamos a que cada partido presentara una sola lista que nadie discutía en esa época que debería ser cerrada. Debíamos haber hecho eso. Y quiero contar esta anécdota. No lo hicimos. Yo venía de la guerrilla, del M-19, no sabía mucho de elecciones. No sabía muy bien, pero había sido una cosa, digamos, de muy corto plazo. Y le pregunté a Álvaro Gómez, que suponía que sabía más que nosotros. Nos metemos en esto de la lista única por partido y me dijo que ellos vayan desordenados y nosotros vamos ordenados. Y efectivamente nos presentamos ordenados y perdimos. Ya no es desorden. Mire, si hay una oportunidad, Iván, si hay una oportunidad de ordenar la política, no la dejemos pasar para hacerla después. Si hoy se llega a abrir una oportunidad y una lista cerrada, hay que hacerla ahora. Con las dificultades que eso nos va a producir a nosotros. No importa. Pero con transición, Antonio. Yo estoy de acuerdo, pero con un periodo transitorio. Te lo digo. La experiencia, es decir, las tanales salen y le van dando experiencia. Nosotros no pudimos después de eso organizar la política y cerrar las listas y que se vote por partidos y que desaparezca la relación clientelar elegido elector y lo hemos ensayado muchas veces en estos 27 años. Si ahora se llega a abrir la oportunidad y que haya una lista cerrada, aún sin transición, porque la transición le va a gustar a los partidos tradicionales. A los partidos tradicionales les va a gustar la transición, ¿sabes por qué? Porque en el próximo periodo legislativo vuelven y modifican lo que hicieron antes. No, si lo podemos hacer así a la dura para el 2018, yo dudo que lo podamos hacerlo. Creo que no va a tener los votos de la mayoría. Pero si lo pudiéramos hacer, hagámoslo ya. Porque lo peor de la política colombiana es tener 1.500 candidatos a Senado, 2.500 o 2.000 candidatos a la Cámara. Sí, pero tampoco caudillos. No, no, pero... Ese es el otro extremo. No es un tema de caudillos. La democracia tiene que resolverla cada partido. Tiene que ver cómo manejan sus temas democráticos internos. O caudillas. Pero si no... Sí, salen unos votos de opinión. Yo he sido elegido por votos de opinión a lo largo de los últimos años. Pero somos minorías. El porcentaje de 1991 fue 23% en listas cerradas y 77% en desorden. Y eso es lo que hay hoy. El desorden es compra de votos, clientelismo, cambio de votos por favores, cambio de votos por puestos. Toda esa cosa ferozmente corrupta y degradada que tiene la política colombiana. De acuerdo. Entonces yo diría que... Bueno, dejemos que Marto hable del Estatuto de la Oposición. Pero sinceramente creo que dejar pasar la oportunidad... No nos metamos por ahí porque íbamos a tener una buena distancia. Sí. Dejar pasar la oportunidad de ahorita cerrar. Si llega a presentarse, es una equivocación. Tendríamos que cogerla al vuelo. Al vuelo. Ok. Entonces, sigamos hablando de otro punto de la misión electoral. Marco, vamos a hablar del Estatuto de la Oposición. Bueno, el sistema de avales, esa misión debe decir algo sobre la forma como los partidos otorgan avales. Hay que responsabilizar a los partidos de los avales que otorgan. Hoy no hay responsabilidad y entonces... ¿El desorden? Claro, no. Todo se hace a mis espaldas. ¿No? Ok. Es decir, eso de mis espaldas del proceso 8.000. Ahora a mis espaldas le dieron plata a Santos en el 2010 y en el 2014. A mis espaldas le financiaron a los Talibán Zuluaga. Y a mis espaldas los partidos dicen que se me metió Neira Pinto. No, aquí tiene que haber una responsabilidad de los partidos. Dan un aval, responden por él. Y si el avalado resulta un bandido, el partido tiene que ser sancionado. Porque si no, entonces el aval para qué sirve. Sí, sí, sí. Además, tobran por el aval del 20% de la reposición de gastos de campaña. Debe ser con responsabilidad de quienes dan el aval. De acuerdo. Estatuto de la oposición, usted que trabaja tanto con la sociedad civil, que cree tanto en la fuerza y en el dinamismo de los movimientos. ¿Cómo ve este estatuto de oposición? Bueno, yo creo que voy a tomar la expresión de Antonio y su anécdota. Digamos que en Colombia hemos vivido unos partidos de derecha, de centro, unos partidos tradicionales muy amañados al clientelismo. Casi que manejan el clientelismo con una filigrana impresionante. Se mueven como pez en el agua en el clientelismo. Y la izquierda siempre estaba en otra cosa, menos en elecciones, porque consideraban que las elecciones eran una cosa de la burguesía. O porque habían tomado una vía revolucionaria armada. O por distintas razones. O porque privilegiaba la movilización social. Entonces, ni los unos saben democracia porque no están en eso, ni los otros, porque no tenían experiencia. Entonces, en el 91 se perdieron muchas oportunidades. A pesar de que la constitución del 91 fue tan importante que, digamos, en el fondo, en muchos temas, trae la modernidad política al país. Así sea ya en la dimensión constitucional, muchos temas quedaron por fuera. Porque, digamos, si hay, en el 91, por ejemplo, se tomó la decisión de que los partidos tomaban sus decisiones internas como querían. Y como querían es según sus usos y costumbres. Y los usos y costumbres usualmente son profundamente antidemocráticos. Entonces, no se pudo introducir, por ejemplo, variables de género, variables de elecciones internas democráticas. Después, con las reformas posteriores, ya se estableció el principio de que debe haber democracia interna. Entonces, si hay democracia interna, puede haber lista cerrada. Si no hay democracia interna, no, porque entonces ahí sí el caudillismo, como dice Iván, o la plutocracia, el dinero, el bolígrafo, es el que decide. Entonces, yo creo que combinando democracia interna, por ejemplo, todo este tema de las listas cremalleras para tener inclusión, todo este tema de consultas, digamos, primarias, etcétera, esto puede contribuir a la fórmula que plantea Antonio. Porque yo también soy muy escéptico de la lista abierta. Entiendo que hay que ver cómo es esa transición que plantea Iván. Porque a veces he visto incluso en partidos muy democráticos, con listas abiertas, candidatos que están bajo la línea de pobreza y otros en la opulencia, en partidos que están luchando contra la pobreza. Entonces, uno dice, bueno, esto es una cosa absolutamente inequitativa, desigual, aún dentro de los mismos partidos y no da la posibilidad de una respuesta colectiva a problemas de la sociedad. Eso es lo primero que quería decir. Estatuto de la oposición. ¿Se necesita o no? Oye, habla de la importancia de la oposición y le habla, estoy preguntando. Para la segunda vuelta. No, señor, es ahora. Esto es importantísimo, ya no queremos ser más oposición, queremos ganar. Eso es maravilloso, queremos, tenemos vocación de poder. Pero digamos, el estatuto de oposición es muy importante por una razón, digamos, una razón de largo aliento. Esto es una república que lleva 200 años y siempre la han gobernado los mismos dos partidos y sus variantes. Eso dice mal de una democracia. Mientras tú conoces la tradición europea, aún latinoamericana, nunca un gobierno de izquierda, por ejemplo, ha gobernado Colombia. Esto es muy elocuente. Un psicoanálisis profundo indicaría una anomalidad profunda. Hay un problema de rechazo a la oposición. Y yo siempre comparo el acuerdo del Frente Nacional con el acuerdo de La Habana. Y digo, el acuerdo de La Habana es éticamente superior porque reconoce la pluralidad y la oposición. El Frente Nacional prohibió la oposición, prohibió literalmente la oposición. El que no era liberal o conservador no podía jugar. Hasta López Miquelsen, que montó el MRL, tuvo que ir a los tribunales a pelear que le reconocieran que era liberal para poder jugar porque querían restringir incluso al oficialismo liberal y conservador de la época la oposición. Entonces, prohíbe la oposición. Prohíbe la oposición es una estupidez democrática. Me parece que lo que hay que dar es garantías. Como dice Antonio, pues bueno, muchos quieren llegar. La oposición no es una condición de un partido. Es una situación transitoria. Los que están en la oposición aspiran ser gobierno, pero es importante que haya garantías porque en América Latina usualmente gobiernos de izquierda o derecha tienden a eternizarse en el poder y a erosionarle el campo a la oposición. Entonces, creo que es importante que haya un buen estatuto de oposición y que ámbitos importantes como, por ejemplo, yo creo que en espacios como la política exterior, la banca central, esto no es un espacio puramente técnico. Debe haber voces de la oposición para el efecto de lograr entendimientos nacionales sobre temas que son trascendentales para el bolsillo o para los intereses territoriales del país. Perfecto. El senador Iván te dio la palabra. Una acotación sobre este debate que tenemos con Antonio. Yo creo que la diferencia radica en el deber ser de las cosas y la táctica política actual. Yo creo que en este momento político en el que estamos viviendo, cara a 2018, a una coalición amplia de fuerzas que pueda tener un chance de poner una importante bancada parlamentaria, es necesario que haya una transición y de eso hace parte un régimen mixto. Pero estoy de acuerdo, una lista cerrada en condiciones democráticas efectivamente puede ser un buen antídoto. Ahora, sobre el estatuto de la oposición solamente una palabra. Lo importante además de todo es que en esta oportunidad se reconoce que los movimientos sociales son también oposición. Es decir, se abre el espectro de la oposición no solamente a los partidos políticos. 27 años, desde que se estribió la obligación de expedir el estatuto de la oposición y apenas se va a cumplir. Porque para incumplidos los gobiernos hemos tenido. Sí, eso es cierto. Bueno. Sí, a cabo de un minuto yo quisiera hacer también agregar un punto sobre los temas anteriores. Quisiera retomar esto. Yo creo que el punto más difícil de la misión política en el Congreso es cambiar la estructura del sistema de la organización electoral. Y es bueno que la opinión sepa qué es lo que está en juego. En Colombia el Congreso elige al Consejo Electoral que es el máximo órgano de vigilancia de lo que pasa en las elecciones. Y en un tremendo conflicto de interés. Y entonces las mayorías le cuidan los intereses a la oposición y a las minorías y eso no se lo cree nadie. Ni aquí ni en ningún lugar del mundo. El organismo electoral debe basarse en un principio de imparcialidad. Eso debería ser un consenso. Como decía Álvaro Gómez, no acuerdo sobre lo fundamental. Que el que reparte los andis no es el más grande en el jardín infantil. Porque se queda con todos los andis. Es una discusión de esa naturaleza a la que hay que resolver. Y creo que es el punto al que le tienen más pereza. Porque estamos acostumbrados a una organización electoral en manos de los partidos mayoritarios. Recordemos que el actual registrador Juan Carlos Galindo en el 2002 recomendó la anulación de esas elecciones. Porque según él había más de 20 mil mesas con indicios de fraude que equivalían a más del 40% de las mesas. Y al final el Consejo de Estado anuló. El último dato que vi fue 1.700.000 votos de esa elección. Entonces, si no cambia la estructura, si no hay garantía, si la estructura que vigila, si la sal se corrompe, por decirlo así, o viene corrupta desde hace mucho rato, es difícil crear una base de confianza para que florezca una democracia de pluralidad y de oposición. Bueno, estos temas como siempre son apasionantes. Hablar de política con quienes hacen la política en tan corto tiempo, pues es casi imposible. Se nos agotó el tiempo para este bloque, pero nos vemos dentro de pocos minutos. Bueno, es un hecho. Las FARC-EP entran a la vida política colombiana. Este hecho, pues se supone, va a traer grandes repercusiones en este sistema político. Haciendo un poquito de futurología, senador Iván, ¿qué va a pasar con esa reincorporación de las FARC a este sistema político? Bueno, yo lo diría en dos dimensiones. Una primera es, si se implementan los acuerdos tal y como están concebidos, sin lugar a dudas, eso va a traer un impacto democratizador. Eso es lo que hemos estado hablando en todo este tiempo. Y no me refiero solamente al punto segundo, sino yo diría que, en general, el acuerdo de La Habana y estos acuerdos de paz son todos esos puntos de democratización. Y, en segundo lugar, la irrupción de las FARC como una fuerza política. Ahora, ¿de qué dependerá su éxito y el hecho de que pueda generar un impacto fundamental en la sociedad colombiana? Primero, en el cumplimiento de los acuerdos por parte de las FARC, de asumir sus responsabilidades y de cumplir a cabalidad con todo lo que eso implica. Pero, en segundo lugar, si las FARC es consecuente con esos puntos que ha planteado en La Habana, yo creo que puede, en el mundo rural y también en el mundo urbano, recabar una simpatía y convertirse en una fuerza política. Ahora, en próximas semanas, meses, vamos a ver su congreso, congreso de esta nueva fuerza. Vamos a ver cómo hace el tránsito, qué ideas le plantea la sociedad colombiana. Senador Antonio Navarro, uno pudiera pensar que algunos partidos políticos ven con recelo esta nueva, esta idea de esta nueva fuerza política. ¿Esa es una buena percepción o es una mala percepción? ¿O usted qué piensa? No, evidentemente hay una serie de sectores políticos que están hablando del riesgo de que gane las elecciones el populismo. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un agotamiento generalizado de la opinión pública de la política tradicional. Está cansada la gente, está aburrida. Todo esto de la corrupción, además, ha aumentado esa inconformidad. Y entonces tienen temor de que una fuerza nueva o una fuerza distinta canalice esa animadversión a la política tradicional. Y entonces hablan del populismo. Ya es hablando de una vez, o sea, señalando negativamente a quien vaya a ser la alternativa. De manera que, indudablemente, sí hay un temor. Y, por ejemplo, cuando se disfruta de voto obligatorio, donde ha funcionado el voto obligatorio, hay una participación de gente que nunca participó y que, de todas maneras, afecta a los resultados. Entonces se dice, ¿cómo vamos a coger a la gente que no vota? La obligamos a votar con el voto obligatorio, se nos va a venir encima. Toda esa animadversión la vamos a ejercentar. De manera que sí hay una reacción de sectores tradicionales, sobre todo lo que está pasando. Hay temor, hay destalificaciones, por eso hablan de populismo. Cuando lo que hay, evidentemente, es una oportunidad para que gente alternativa llegue a gobernar a Colombia ante el agotamiento, repito, de la política tradicional. Yo por eso creo más que en un gobierno de transición, yo creo que en un gobierno de cambio, estamos más ante una oportunidad de intentar, por lo menos, que una alternativa llegue a disputar la presidencia de la República y no que tengamos que hacer una coalición con quienes han gobernado, que lo significaría un gobierno de transición. Profesor Marco, ¿este movimiento político de las FARC va a impactar a la izquierda como conjunto? Bien, yo quiero tomar el tema de conjunto. Uno, creo que la entrada de las FARC a la política primero fortalece el sistema democrático. Creo que si se logra terminar la guerra en Colombia, vamos a tener un sistema político mucho más competitivo, como lo ha dicho Antonio, porque muchos temas que han estado bajo la mesa, bajo el crisol de la guerra y la paz, van a emerger el tema ambiental, todo ese desastre ambiental que se ve en los territorios, el tema de la corrupción, el tema de la inequidad, el tema de la concentración del ingreso, una cantidad de temas que están allí debajo de la mesa y que van a emerger. O sea que un postconflicto va a ser un escenario, creo yo, de más conflictos, de más conflictividad y de menos guerra. Y eso no es malo, la sociedad tiene que acostumbrarse de algún modo a que esos conflictos se lidien por la vía democrática y no por la vía, digamos, de la arbitrariedad o de la guerra. Entonces veo que se pueden dar cambios muy importantes si se logra salir de la guerra. Respecto del impacto que pueda tener una fuerza como las FARC... ¿En la izquierda? En general y en la izquierda. Diría, depende mucho, las FARC y otras fuerzas tienen responsabilidades grandes frente a la guerra y se van a ver ahora en la Comisión de la Verdad y en el tribunal. Y eso genera una imagen negativa o va a generar una imagen negativa. Sin embargo, el cumplimiento que ha mostrado las FARC con los acuerdos y la idea de movilizar 7 mil hombres y mujeres de forma muy disciplinada hacia las zonas de veredales muestra que pueden tener un potencial muy fuerte, un bien escaso en los demás partidos. Es una disciplina y una organización. Van a llegar como organización a la política y eso puede llevar a competir de manera fuerte con otros partidos que se han movido demasiado en el espectro político. Entonces creo que sí va a plantearle desafíos a la izquierda y va a plantear desafíos al orden político de manera progresiva, como dice Iván, en la medida en que cumplan sus responsabilidades y mantengan una consistencia de compromiso con la paz como se ha visto hasta ahora. Bien, bueno, apareció un tema, lo del gobierno de transición, que me gustaría cerrar con un análisis de esta propuesta que pareciera que al senador Navarro le gusta con matices. Bueno, me gustaría escucharlo, senador. Bueno, yo creo que la construcción de la paz va a requerir una coalición política fuerte. La experiencia internacional y nacional así lo muestra. Y tenemos en este proceso, además, como ingrediente nuevo con relación a otros que se han hecho, que hay una fuerza que está en contra de estos acuerdos. Así que, por supuesto, aquí hay que pensar en qué forma tendrá una coalición política que haga sustentable y aplicables los acuerdos. Y creo yo que esa es la discusión. ¿Qué forma tendrá la de un gobierno? Y eso es, a mi modo de ver, todavía algo que es prematuro vislumbrar. ¿O de una coalición electoral en el Parlamento? ¿O la posibilidad de un acuerdo político que pueda hacer que fuerzas que están o que no están en el gobierno tengan la posibilidad de consensos con quienes ejercen el gobierno? Bueno, todo eso es un menú de opciones que hay que discutir, pero que sobre todo hay que construir. Yo creo que aquí se impone un diálogo, más que cualquier tipo de afirmación a priori sobre esa posibilidad. Senador. Yo siento que frente a la inconformidad ciudadana con la política tradicional, no podemos aliarnos con los políticos tradicionales como plan de campaña para el 2018. Obviamente, tenemos que hacer un intento de hacer una propuesta alternativa. Y ya ir midiendo, ¿cómo nos baja? ¿Qué tanta perspectiva hay? Porque este sí, definitivamente, no estamos simplemente para dejar una constancia histórica. Ya lo hemos hecho a lo largo de toda nuestra vida. Estamos para intentar ganar el poder en el 2018. Creo que si se puede hacer con una independencia de las fuerzas tradicionales, mucho mejor. Y que debemos intentarlo. ¿Y eso es plausible? Yo creo que es posible. Yo creo que si usted suma los porcentajes en las encuestas que han hecho sobre candidaturas presidenciales de quienes no representan las fuerzas tradicionales, da por lo menos el 40%. Y entonces significa que sí es posible competir con una propuesta alternativa. Pero hay que irlo midiendo. Es decir, aquí no podemos hacer una definición hoy de lo que va a pasar dentro de 15 meses. Pero creo que debemos intentarlo. O sea, no decir... No, de una vez vamos aliándonos con un sector de los partidos tradicionales. No, vamos a hacerlo sin ellos. Y vamos midiendo que tanto eso es factible. Pero yo creo que frente a la inconformidad ciudadana, este siente que hay, sí es factible y debemos intentarlo. Profesor. Bueno, Claudia, esa es la pregunta a la que tú haces, la pregunta del millón, porque es la pregunta que todo el mundo está haciendo de cara a 2018. Yo veo como tres ejes de esa discusión. Por un lado, las votaciones del plebiscito de la paz mostraron que no es cierto que toda la sociedad está con la paz, que aquí hay mucha gente o que respira guerra o que le gusta o que le da igual. Y hay un sector que puede eventualmente, digamos, llegar al poder con esas fuerzas, más algunas, incluso me atrevo a pensar que algunas de las que están actualmente en el gobierno pueden alinderarse con ese sector. Ese es un primer polo que se ve allí. Otro escenario es quienes están planteando una coalición de fuerzas tradicionales y de izquierda diversas, al estilo de la coalición que religió al presidente Santos para hacer el acuerdo de paz. Y otra coalición se viene trabajando más desde otra lógica, diciendo ya se hizo la paz, vamos a la agenda del postconflicto, la corrupción es el principal tema y vámonos a concentrar en otros temas y no necesariamente o no prioritariamente en el de la paz. Yo veo esos tres puntos y me parece que esos ejes plantean algunos deberes y riesgos. Sería muy grave que entre las fuerzas que están por la paz se dividan y ganen los que están en contra. Eso sería algo que hay que evitar y la manera de evitarlo no es que de entrada entre en hacer una coalición desde el primer día, pero sí que el tema de la paz no se deje en segundo plano por nada del mundo, porque yo tengo la convicción que un país que tiene guerra es un país que genera las condiciones para que la corrupción se extienda por todas partes, para que todos los problemas se agraven, para que la ilegalidad se desarrolle. Si se resuelve la paz no se va a acabar de entrada la corrupción, pero se erosionan las condiciones de la corrupción, de la política corrupta y se abre el camino a una transformación. Entonces, me parece que la paz es la máxima prioridad, lo cual no quiere decir que se deba hacer una coalición heterogénea en torno a la paz, sino que las coaliciones que están, digamos, planteando proyectos alternativos no pueden descuidar que la paz es la primera prioridad. Bueno... Déjenme decir una palabrita gordita. A ver... Hay que acordarse que la elección presidencial es a dos vueltas. A dos vueltas, exacto. Entonces, si hay una oportunidad de pasar la segunda vuelta, hay que intentar. Yo diría que es a tres en esta oportunidad, porque debe haber consultas interpartidistas antes de la primera, incluso. Bueno... Como cada día trae su afán, es lo que plantea Antonio en el fondo. Sí. Bueno... Pero entonces, ya da lodo en su estacha este año. Ya da lodo en su estacha. Bueno, y además que hay partidos que fueron vistos como minoritarios que hoy tienen ganas del poder político en este país. Bueno, yo sé que muchos y muchas de ustedes hubiesen querido un desarrollo más grande de estos temas que apasionan la vida en este país, se nos acabó el tiempo. Solamente me queda decirles muchas gracias por sintonizarnos y hasta una nueva emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!